Dios les bendiga mucho a mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube En el día de hoy les traigo tipos de personas en un culto Algunos videos de cosas que pasan en un culto Y también tipos de personas orando Pero todos los videos se relacionan entre sí Hablando de lo que pasa en un culto Así que espero que disfruten y bendicionen ¿Cuál es la cita que no le escuché? Por favor, repítamela Mi manito, estaba viendo Bobepon ayer, está interesante Vendame a mi, ven, yo lo calmo Ya, ya, ya Que hay gente que la torta se le va a virar Con esta pinta me encuentro un idóneo Gracias señor, así es Cuando salen de la vigilia se desbaratan con el novio Otra que se están vendiendo al que tiene el mejor carro Adoradores y cantan mal Ese invitado predica mal O no pudieron encontrar otra gente No me gustó el culto ¿Qué te pasa a ti? Se desbaratan con el novio en el mueble ¿Qué te pasa a ti, carnúa? Visita borra de cabrón Predicado de nuevo, que ellos no escucharon ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora es, Dios mío? Midera junto de varón y hembra hay que dejarla Que donde hay carne se activa la carne Muchachitas visitando hombres o novios Visitando muchachitas a la una de la mañana Se te va a meter el diablo y vas a quedar preñado Cuando se levante el mar Loco, escúchete el chiste Había una mujer tan gorda, pero tan gorda Que cuando iba a la televisión Salía por todos los canales Estoy en el culto, mami No se ha acabado todavía ¡Gloria a Dios! Juanito, ven, ven, ven Jóvenes, se acabó el culto Las fotos, vengan La mía primero, la mía primero Cosas que pasan en un culto Que la danzarina se queden como la etapa de la libertad Esperando una canción que es bipolar Se ponen los ensayos y en el culto se queda muda Echarme el peso en la ofrenda Porque la está recogiendo la mamá de la sierva que te gusta En verdad eso no pasa Los músicos parece que están en la vez de la Infinity War Porque tú haces así en la predica y se desaparecen más de la mitad Nunca he entendido por qué todo el mundo se va para el baño en el coro de las ofrendas Cuando suena un ruido en menos de un segundo Hay 560 ojos mirando al sonidito Hay dos clases de batería El que toca la batería y el que toca su pie Parece que no lo dejaron subir a tocar Durante todo el culto no te pica nada Ah, pero te pones en la cadena de oración Y te dan una gana de arracate de maco Un perro con pulga Hay un varón que nunca se duerme Meditando en Dios que está Pero con medio litro de saliva saliéndosele Desde que se acaba el culto Todo se convierte en una sesión fotográfica intensiva Los adoradores se equivocan y culpan a los músicos Hay un niño que crece el pasillo en una calle Porque vive corriendo más que Flash ligado con Feli Sánchez El pastor dura muchísimo tiempo para despedir Y lo peor que tú te sientes al lado de una sielva Que tiene unos niños que molestan más que el sol de las dos En la cabeza de un caldo Y tú loco pues ya los pecos son Pero tú no puedes A tiempo otra vez Sielva que viene temprano Se consigue el chico del piano Varón, venga, ayúdeme ¿Qué luego te lleva ahí? La cosa de la danza Te voy a danzar hoy, usted sabe cómo es Venga, ayúdame, va a estar preguntando ¿Dónde me siento? ¿Alante o atrás o en el medio? Nah, mejor no me voy a sentar Eres bonita, bonita, bonita En la calle no hay nada bueno Bueno, a menos que yo salga Esta rima abajo del cielo Dios bendiga, varón Ay, mi hermano, dime a ver Dios bendiga, varón Sielva, ¿cómo está usted? Tú está lindo hoy Pastor, Dios bendiga Amén, sielva, soy su Biblia Ah, la Biblia En el celular La iglesia está linda, oh Esos son los músicos que llegaron temprano Ah, pero es un milagro Usted sabe si María ha venido No la he venido No, no Usted sabe quién va a predicar Jean Carlos Ah, ¿y quién va a cantar? Con Jesús el Nazaret, no Anoche nos vamos a gozar Dios bendiga, varón Un calor Soy abatido de lechosa, varón Soy casado Dios bendiga, varón ¿Y esos adoradores que parecen Pedro Cortando orejas con esa voz? Así él va a se ver bien Cualquiera se convierte por una de ellas Entrando a la casa de mi padre Vamos a orar para despedirnos Recuerden que mañana tenemos culto de oración Así como yo veo la iglesia llena Yo quiero que mañana esté llena también Recuerden que en esta semana de Halloween Tenemos que orar mucho Se están robando los niños Están robando más niños Que el PLD dinero Así que vamos a orar por las familias 20 minutos después En la oración de despedida Vamos a orar por el esposo De la hermana Marta Que se atragantó con un pedazo de pizza Está interno Ah, ya está en la casa Sí, vamos a ir para la casa Mañana también Le voy a contar un pequeño testimonio Que me pasó hoy Ya vamos a despedir Ya casi terminamos 346 minutos más tarde Vamos a despedir el culto avivados Con un corito Hermana María Venga a cantar un coro Está un poco ronca Si no está bien Yo lo voy a cantar Poderoso de Israel Los jóvenes que están allá afuera Por favor pueden entrar Que no hemos orado Para despedir todavía Si fuera una parrillada Tuvieran todos aquí adentro Hasta que no entren No vamos a despedir El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nueve Bien, vamos a orar Padre en el nombre de Yo durante todo el día Yo lo que estoy Bendecido 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 Yo lo que estoy Ah, pero cuando voy a orar 8pm y un minuto Tipos de personas En la cadena de oración El de la picazón El que no cierra los ojos Gracias, señor Gracias, señor Ya no sé si nos quedan Decidimos, señor Sí, señora Mírala, señor Padre que sea de elección El de las peticiones Si alguno tiene alguna petición Yo, yo, yo Yo quiero que ustedes Oren por su familia Ok, por su familia Vamos a orar No, no, espérate Yo quiero que ustedes Oren por la gente Que la etiqueta es demasiado De la tuya duele ¿Para que gane? Ajá Ok, vamos a orar No, no, espérate Yo quiero que ustedes No, espérate Pero, ¿cuántas veces? El candado Gracias, señor Gracias, señor Yo no sé por qué me pegaron Por ese señor Gracias, señor El helicóptero Sí, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor El motivador Vamos a la cadena de oración 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 El que quiere que termine El divisor El que se sienta Gracias señor por este día que tú me has traído Oh oh, ay mi madre, el señor reprende al diablo El señor reprende al diablo Padre, gracias por este día Déjame ver que ahora hay Ok, un minuto más Que tú me has dado Déjame ver Ok En el nombre de Jesús, amén En esta hora yo te pido Ven acá, yo habré hecho la tarea del profesor Yo no sé si yo se la mandé Tendría que revisar a ver Ay, perdóname señor, perdóname por litra M, perdóname Señor, mándame mi sierva ya que se vea bien Tú sabes cómo que me gustan Gracias señor por todo, amén No tengo como agradecer, señor Gracias, de verdad Tú eres bueno Gracias porque tú me guías cada día Seis horas y media después Mira los zapatos que yo me voy a poner hoy Señor, son nuevos Que no llueva, por favor Déjame poner una musiquita aquí Dios mío, pero este internet si es lento No quiere cargar ni una canción Padre, voy a orar acostado hoy Porque estoy medio cansado Pero tú sabes que yo no me duele ¡Suscríbete al canal!